Y por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas. Vengo a decirte que me voy, y ya más nunca me volverás a ver, si te cansas algún día, mandame una invitación, ya que nuestra corta cara te salga, me volvió. La promesa que me hiciste, el viento se la llevó, y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió, y salí agua, nuestro envidio se volvió, y salí agua, nuestro envidio se volvió. Vengo a decirte que me voy, y ya más nunca me volverás a ver, si te cansas algún día, mandame una invitación, ya que nuestro amor tan grande, salí agua se volvió. La promesa que me hiciste, el viento se la llevó, y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió, y salí agua, nuestro envidio se volvió, y salí agua, nuestro envidio se volvió. Y salí agua, nuestro envidio se volvió. ¡Y salí agua! ¡Y salí agua! Vámonos, mira cómo es que es la cocina Sí, mira la cocina Ay, cocina, estás bailando Sería agua, nuestro edilio se volvió Se volvió Salida agua nuestra edilio se volvió Y salía bueno y Freddy y yo se murió Yo soy el aventurero Cuando las mujeres me gustan Me gusta pensar de todo Y abrojo parejo Y a mí me gustan Las altas y tantas palitas Las altas y tantas palitas Pero si vivo, si vivo, me encanta La canta de las bonitas ¡Baila, Pedro! Y por eso vengo aquí cantando con mi canción Yo también Yo soy el aventurero Puritito corazón Verdad, mucháquenos Yo soy el aventurero En un poquito de poco Es mi tristeza En una pieza de todo Me gustan Y por eso tengo el alma de trovador y boheño Yo también Yo soy el aventurero Y hasta luego mis cuates Ahí nos vemos. Cosa abbiamo qui? Questa è l'impanata di fagioli e formaggio. Fagioli neri. E' buona? Buona fritta. La mia invece è di carne macinata e patate. Che meraviglia. Guardate un po' come fa riesce. I fagioli con il formaggio. Guardate che bontà, che meraviglia. E qui abbiamo il mangione di riso e pollo. E ora mangio la mia. Mangioni. Com'è? La fine è buona. E' buona, eh? Ma tu la hai presa sempre con la carne? Io la bevo con carne macinata, però me la noto macinata. Carne macinata. Ah, era una di quelle. Ma questo che cosa sarebbe? Questa è una salsa piccata. No lo so se la posso mangiare. Muisita. Ora che stanno com'è. Però a me fa male. No, mangiù lì. Fammi vedere un po' che cosa ti mangi. La repa. Che cosa c'è a mano dentro? Carne e formaggio. Carne e formaggio. E la repa che praticamente sarebbe tipo una piadina fatta di... Di mais. Di mais. Buono, buon appetito. Invece guardate un po' io che cosa ho chiesto. Guardate, non vedevo l'ora. Riso, pagioli. Questa praticamente è la banana fritta. Di solito ci mettono anche la carne intorno. E però, sapete, io sono vegetariana e non la mangio la carne. Buono, buon appetito. Com'è fatta questa tua, Mare? Questa tua com'è fatta? Che c'è? Questo è con pollo e avocado. Pollo, eh? Avvocato. Avvocato? Che cos'è? L'avvocato. Buono. A ver. Io, per esempio, tampoco como mayonesa. Però queste cose, con la mayonesa, tienen que venir. Carramente. Rapidamente. E' grossa. E' grossa. E' grossa. E' esa! Da. Pollo. Di sé. Budi que rowe. Ay mamá, ¿qué pasó? Estoy feliz, ¿te crees? Tú la loco quiere que le apague el fuego Tú la loco quiere que le apague el fuego Tú la loco quiere que le apague el fuego Tú la loco quiere que le apague el fuego Tú la loco quiere que le apague el fuego Tú la loco quiere que le apague el fuego